Hola gente, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi hermoso canal, quien les habla es WarRockZo3 y el día de hoy les traigo una partida competitiva con las reglas de ESB es una organización de eSport justamente de Battlefield en el cual, bueno, están desarrollando este tipo, este modo juego con sus reglas yo abajo en la descripción les voy a dejar todos los datos para que el que quiera ver, el que esté interesado vaya y lo tenga, es un Discord y estuve jugando con los chicos, los vagos de PC4 justamente, los chicos de consola que, bueno, algunos miraron para PC y demás se puede jugar multiplataforma tranquilamente, en una partida, bueno, un modo Rush, 4 vs 4, se puede usar un especialista por cada squad no se puede repetir, las armas no se pueden usar, algunos accesorios, se puede usar vehículos de movimiento así que la verdad que es bastante detenido, y dentro de tanta maluria, dentro de tanta mala leche que estamos teniendo dentro del juego por lo menos hay una sección de la comunidad de parte competitiva que aún quiere tirar esos manotazos de agrado y querer revivir o poder buscarle la vuelta para poder jugar de forma competitiva o intentar buscar divertirse dentro de una comunidad que les gusta frayar les gusta medir su nivel dentro de una partida acá, este es el caso, acá lo tenemos, a mí me invitaron a jugar, estuve jugando con McHale espero que les guste la partida nada, chicos, mil disculpas por mi tono la verdad que estoy un poco congestionado pasé unos días en cama, pero bueno, ahora estoy un poquito mejor saliendo de todo esto los espero en mis redes sociales, recuerden seguirme y chicos, nos vemos hasta la próxima chau 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 tienes que tener cuidado porque te llegan por atrás igual bueno voy con uma está arriba de la engara y en la bomba de ahí, uno estaba en la zanja a la derecha está ahí vino la zanja está acá está acá está acá esta mal bravo ahhh que cheto mal son dos allí son tres son tres pero a ver morimos todos, luego si si pero hay que ordenarse un toque De nuevo atacamos desde B, ataquemos desde B, lo más fácil que tenemos Ahí con la cobertura de arriba Hay que ganar el techo Cuidado que se atropella, se atropella, se atropella aquí Cuidado con eso Hay uno arriba, eh Hay uno arriba el techo Te lo pides tú, Borre Sí, ahí lo maté Buen arde, buen arde Ojo abajo, en hangar hay gente What? No, deja de tirarte en oscura Buena, buena Ojeta acá abajo Warrock, tú piqueanos, nos avisas y avanzamos Dale, no veo a nadie por el momento Dale, avanzamos de poquito, yo estoy seguro que puede haber alguien aquí, sí Ahí está Yo lo vi, hay gente allá, marca el rojo Ahí les tiro humo para que avancen Va humo Humo para otro lado, ya pueden avanzar, cobertura de humo Hay uno acá, el Phyrex sigue donde, te meto un Kotex Ahí uno adentro El Phyrex está acá al lado, a la derecha O sea, avanzar Me mató el otro McAid, arriba Hacemos Phyrex, o sea, avancemos ¿Ahí otro? Me mató Aguanta el último spam, último spam Ahhhh Dale, dale, dale Nos busquen, cuando sea uno solo nos busquen el 1 a 1 No, que ahí es muy cincuenta y cincuenta Dentro del hangar hay una presa, tres Dos Uhhh Ah, dos guarro Te pisé GnT, gnT Vamos a ver, a ver si tenemos un spam acá Aquí en Tailand, eh Ojo con el humo Ojo, ojo en el Rush El Phyrex, está ahí, en el container Se pasó Ojo container, azul Ojo container, azul Hasta acá Mate uno Phyrex en la derecha Me maté a Phyrex, me mataron Otra mano en el container Si Me matan, eh ¿Estamos muertos? Aguantala, clax Aguantala, aguantala, salimos con vos Ahí está Te mataron Te mataron Bueno Escóndete, si podes, movete rápido Salgo bombó Ya salí Sube, sube, sube Me moví Sube, warrox, si es que podes Ya subí Nice Pidando la vuelta Aguanta un poquito, Leo Anda avanzando, piqueando Ah, detrás del camión Detrás del camión Está el Mackey enemigo allá Arriba Aquí me marca el sensor gente, bueno Mate al Mackey enemigo Mate al Mackey enemigo Mate a Phyrex Nice, nice A ver según Me mataron debajo del container Se escondió Lo tenés ahí, a la izquierda A la derecha, a la izquierda En las cajas En las cajas A la izquierda lo tocaba Tocadísimo Mate, mate Buenísimo Vamos a intentar Vamos a intentar Tocadísimo 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 Veamos A la izquierda baile Estamos muy complicados Me pongo una bala Chicos viene mi cuerpo Mi cuerpo Dos es mi cuerpo 3 en mi cuerpo, 3 en mi cuerpo, 3 en mi cuerpo, no me haces el trinco muera ah, otro ha tocado flanquee chicos siguen los dos ahí están dentro, están 3 ahí mínimo flanquee en la bomba no hay nadie, debe haber uno solo sube Warrock, sube sube muerto viene uno de la bomba viene uno de frente uno de frente tocado acá son 3, me agribillaron le re todas las balancias buenísimo, hay otro más uno venía por atrás apuesta, 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 apuesta un vehículo hay otro más hay otro más buenísima buena, muy buena, muy buena muy buena aguanta el spawn ahí que... ah, estamos bien muy buena aquí de nuevo hay que ir por container el lado izquierdo no, derecho, perdón bueno, estamos rápido a ver le voy a quitar un poquito las cajas hay uno acá hay uno dentro vayan al marcador me disparan hay, que pena ah, adelante, justo adelante te río, te río dale ah, tengo gente, tengo gente, me va a ruchar no creo que te rulle a ver maté maté, me acabe también me maté a mi compañero tocado guarda que está acá está ahí maté, maté buenísimo, buenísimo aguantala ahí voy son tres, son tres son tres aguantala, aguantala aguantala, aguantala clax ah, está libre podemos ir rotando aquí vamos clax es por la derecha por la derecha clax es que no me deja saltar entonces no puedo piquear bien no puedo saltar planta nada mi cuerpo, mi cuerpo quiere no, no, no se puede plantar a hay que dejar que desactiven y solo ve, solo ve ah, ok, dale, perfecto aguantala, amigo dejen que desactiven no más me fui y me mató pero me sacó el ticket no, tranqui, tranqui tranqui, tranqui, vamos, vamos o sea, es primero ve y después a si, solo ve y ya o sea, solo ve y después a muerto el fighter pensé que se podía baitear o sea, se puede baitear puede moverte por alfa pero no plantar muerto dos muerto dos hay otro más acá, a mi derecha muerto tres muerto tres muerto es conmigo buenísimo, buenísimo dos ha tocadoísimo, buenísimo se salieron los dos te a uno por la derecha y el otro por la derecha no, los dos por el medio muerto ospire, muerto ospire al terror vivo me va terror vivo me va, ojo los que se paran, monos de mierda, buen están cubriendo bien los laterales están metiendo presión están cubriendo bien los laterales a ver que se me ocurra voy hacia acá ahhh el toxic vendí buen están todos ahí, buen el fireworks se puso de nuevo que lo es, esta hueá me los marca o sea, me dice que hay gente pero no me los marca pero el burro me va what? está ahí arriba muerto vamos allá vamos allá allí a ver ahí no 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 ¡Soldá! 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 ¡Es un lado! ¡Soldá! ¡Es un lado! ¡Ya puedo moverme! ¡Soldá ha caído! ¡Necesita ayuda! Muerto uno ¡Acabé con uno! ¡Cargando! Estamos por volantar Pero mira donde tienen al... ¡Arribito! ¡Arriba! 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 ¡Fue mala mía! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Mala! ¡Mala mía! ¡Se puede haber careado y me reí! ¡Aguantenla chicos! ¡Que uno holdee! ¡Que uno holdee! ¡Así respariamos! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡A uno que aguante! ¡No podemos aparecer! ¡No podemos aparecer! ¡No peleen! ¡En combate! ¡En combate! ¡En combate! ¡En combate! ¡En combate! ¡Yo no estoy en combate! ¡Es tabú! ¡Es tabú! ¡No! ¡No tenía más vida! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ay no sé qué mierda! ¡Bien! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Me atropelló! ¡La wea! ¿Qué wea? ¡Me atropelló esa wea! ¿A que tiré yo? ¡Si! ¡Bien! ¡Sali por ahí! ¡Si wea! ¡Ah! ¡No te puedo creerlo! ¡Ten 12 de vida! ¡Buenísimo! ¡Muerto 2! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Se me había olvidado que faltaba esta bantera! ¡Ah! ¡Weón! ¡Qué culiao! ¡Aquí! 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 ¡Tenés que revivir el guarro! ¡Porque nos queda poquito ticket! ¡Puedo moverme! ¡No te lo seman! ¡Aca! ¡Uno! ¡Pero mi cuerpo! ¡Viene por acá! 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 ¡Paso! 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 A desactivar Paso para allá ¡Uno! ¡Uno mi cuerpo! ¡Uno mi cuerpo! ¡Está tocado! ¡Está tocado! Uy, desactivó justito Ah, weón, el tóxico es el que me puedo matar Ah, bebé sin bala Buena, buena Ah, NT, NT, NT Muy buena, muy buena